¿Qué es la única forma de llegar al desarrollo sostenible? poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y pobreza normalmente lo entendemos rápidamente con el monto del ingreso más del 60 cerca del 60 por ciento de la población mundial vive con solamente dos dólares al día 40 pesos mexicanos ¿Te imaginas eso? tú tienes la oportunidad del día de hoy de conectarte por internet con tu celular o tu computadora utilizando datos o una conexión en casa vivir bajo un techo poder darte de vez en cuando el lujo de la atención médica comer todos los días vives dentro de ciertos privilegios y la mitad de la humanidad no puede hacerlo eso es injusto y nos toca asumirlo nos toca darnos cuenta primero hacernos conscientes para poder cambiarlo así que una de las formas de hacerlo es pensar a ver existen problemas derivados de la pobreza como el hambre la malnutrición la falta de acceso a educación la falta de acceso a agua a electricidad nos toca a nosotros resolver todas las formas de pobreza en el mundo así que si tú eres un biólogo que decide yo voy a hacer mi propio emprendimiento en el que doy servicios doy bienes a la sociedad para recibir dinero a cambio necesito que lo que recibamos no sea solo dinero sino que sea un negocio con conciencia social que permite eliminar la pobreza y que sea un negocio con conciencia ambiental que nos permita que los recursos ambientales los recursos naturales de los que aprovechamos para hacer mi negocio se puedan seguir utilizando generaciones después de que yo lo haya hecho entonces objetivo número uno tu empresa tú como biólogo que está creando una nueva forma de hacerse de ingresos puedes pensar en que tu negocio ayude a erradicar alguno de los aspectos de la pobreza ya sea en términos de la educación ya sea en términos de la alimentación ya sea en términos de reducir las desigualdades de que hay la gente gane más dinero contribuir al objetivo uno es precisamente el motivo por el cual está el primero en la lista objetivo número dos poner fin al hambre lograr seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición promover la agricultura sostenible amaitzen un economista del siglo pasado muy actual hizo un estudio muy interesante por ahí de los años 70 en donde desechaba la este la la hipótesis de de maltus de que la forma en la que producíamos alimento crecía de forma aritmética mientras que la población humana crecía de forma logarítmica de forma que iba a llegar el momento en que la población creciera demasiado alto más allá de la posibilidad de producir alimento y todas esas personas a las que no les pudiéramos dar alimento morirían y amaitzen dice ahora que he estudiado las crisis este mundiales y que afectan a los países me doy cuenta que los países producen suficiente alimento que la india ha pasado problemas de hambruna teniendo las tiendas repletas de alimento pero que no fueron entregados esos alimentos a las personas que lo necesitaba solamente por motivos económicos y eso está mal significa que producimos hemos cambiado tecnológicamente la forma en la que producimos lo suficiente para que haya alimento para todos pero no tenemos los mecanismos para hacerlo y eso es una injusticia social significa que hay personas que concentrándose solamente en el dinero pueden generar este nivel de beneficio para todos y luego negárselo a los demás demás porque no quieren porque van a perder la nita y es un rollo fuerte nosotros podemos ayudar a resolver eso no sólo se trata de cambiar la forma en la que distribuimos sino en darnos cuenta que cuando producimos alimento ya sea vegetal a través de la agricultura o animal a través de la ganadería o la pesquería en todas las ocasiones generamos impactos al ambiente y podemos disminuirlos mitigarlos cambiarlos así que dentro de reducir la pobreza está cambiar la forma en la que producimos nuestros alimentos pensar que una de las mediciones de que lo estemos haciendo mejor es conservar la biodiversidad que permite que tengamos estos alimentos así que si tú como biólogo como bióloga encuentras la forma de hacer mejores nuestros alimentos de producirlos de forma que tengamos mayor abundancia de distribuirlos de forma que le lleguen a más personas y ganando dinero con ello vamos muy bien pero además necesitamos que el impacto ambiental que se genera sea cercano a cero es un reto grande pero quienes crees que tienen la mejor oportunidad de resolverlo aquellos profesionales que entienden la vida la vida desde su composición la vida desde su estructura genética o la vida desde las relaciones que genera funcionalmente entre sí así que el objetivo 2 es reducir el hambre llevarla a cero a través de la seguridad alimentaria de garantizar la nutrición de todos y de promover la agricultura sostenible el objetivo 3 de los objetivos del desarrollo para el desarrollo sustentable sostenible es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades y yo no sé si lo sabían pero en México por ahí de la revolución mexicana la esperanza de vida del mexicano era alcanzar los 45 años de edad cuando ya eras un anciano venerable y podías morir tranquilo después de haber realizado toda tu vida ¿qué edad tienen ahorita? 22 a la mitad de la vida papá te queda media vida por delante nada más media la cuestión es que de ahí al 2000 la esperanza de vida del mexicano aumentó de 45 a 72 años y al 2020 tienes la posibilidad de vivir 82 o 83 años depende de si eres hombre o mujer las mujeres viven unos cuantos años más en promedio como humanos como humanidad con nuestra ciencia y nuestra tecnología con la forma en la que producimos alimentos con la forma en la que tratamos las enfermedades hemos sido capaces de extender la longevidad la duración de la vida al doble de lo que teníamos hace 100 años ahorita el problema es cómo viven nuestros ancianos si lo vemos en nuestros pueblos nuestros ancianos a partir de los 60 años están muy deteriorados empiezan a tener achaques el cuerpo empieza a fallar hay una reducción en la energía en la fuerza en las habilidades en el tipo de actividades que pueden hacer y conforme se van acercando hacia los 80 se cae muchísimo sin embargo no tiene por qué ser así es cuestión de ver cómo personas en distintas partes de nuestro mundo pueden con los hábitos necesarios con la alimentación adecuada alcanzar los 80 90 años en un estado de salud óptimo y eso es una ventaja de la que deberíamos estar beneficiados todos sin embargo no lo hemos logrado está a nuestro alcance y no lo tenemos si tu negocio como biólogo puede ayudarnos no sólo a mantener la salud lo suficiente para que vivas 80 años sino que además promueve el bienestar que mientras estás en tus últimos años de tu vida te sientas bien puedas hacer cosas siga siendo creativo siga siendo productivo siga siendo un ente una persona capaz de aportar al mundo entonces estaremos logrando el objetivo 3 del desarrollo sostenible y hay biólogos que se están dedicando a eso este no sé si se dan cuenta pero el texto que está aquí en cada uno de los objetivos no se los estoy leyendo es la información que el departamento de comunicación de la ONU prevé para llevar esto a el público en general ahorita estamos tratando de concentrarnos en que ustedes como próximos profesionales de la biología puedan empezar a decir yo lo quiero adoptar como parte de mi profesión yo quiero contribuir a la disminución de la pobreza o yo quiero contribuir al este a reducir el hambre a cero o yo quiero mejorar la salud y bienestar de la humanidad al menos en lo que a mi arena a mi centro de a mi nivel de impacto puedo lograr cuarto objetivo de el desarrollo sostenible garantizar una educación inclusiva que quiere decir para todos que nadie se quede afuera que cada persona pueda recibir el mismo nivel de educación que aprendamos que existen distintas formas de conocimiento y que cada una contribuye distinto a lo que somos como unidad como humanidad y que todos seamos capaces de aprovechar las ventajas de la ciencia y la tecnología que nos han permitido llegar hasta la luna que nos están permitiendo ahorita construir este satélites que van a comunicar a todo el mundo que nos están permitiendo ahorita cambiar desde el medievo donde el aluminio era un metal tan extraño o más extraño que el oro y era carísimo a un mundo en el que nosotros envolvemos nuestros almuerzos con una laminita de aproximadamente cien mil átomos de aluminio y es como si después de eso lo tiramos a la basura ¿no? cuando tenemos ese cambio de las cosas en tan solo unos cientos de años a partir de solamente cómo conocemos y hacemos las cosas puedes entender que vale la pena educar a todos y tenemos que hacerlo en nivel equitativo equitativo eso quiere decir que los que la tienen fácil lo obtengan y que los que la tienen difícil les sea facilitado para eliminar las diferencias se trata de llevar la calidad del conocimiento a todos de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida desde la cuna hasta la tumba para todos problema por cultura por tradición la mayoría de los que estudiamos para obtener un empleo creemos que cuando ya accedimos al empleo ya no hay nada más que aprender y que nuestra educación ha terminado que ya somos un producto terminado algo que está lejísimos de lo que necesitamos como humanidad así que si nuestro negocio si la forma en la que nos desempeñamos profesionalmente allá afuera incluye crear educación de calidad participar de la educación de calidad generar educación de calidad entonces estaremos contribuyendo llegó el momento de hacer mi comercial por ejemplo la cuenta de zoom que estamos utilizando en este momento para comunicarnos con todos ustedes fue provista por uno de los emprendimientos en los que participo que se llama Academics Unlimited en donde estudiantes de distintas áreas en posgrado todos pero que nos encanta la ciencia decidimos que podíamos enseñarle a los demás que eso les gustara y entonces ofrecemos apoyo para estudiantil para estudiantes para que puedan desarrollar mejor sus carreras académicas para que se puedan preparar para entrar a su examen de admisión para que puedan regularizarse en sus cursos escolares porque la educación es importante y parte de lo que hacemos es tratar de abrirles la perspectiva a estos chicos y chicas que compran nuestros servicios de que lo que aprendan va a ser la base para su desempeño allá afuera a mí me toca decirte a ti biólogo bióloga lo que estás aprendiendo tiene utilidades tiene destinatarios gente que va a pagar por aprender lo que tú haces así que si tú garantizas que tu negocio se base en conocimiento y que tú transmites ese conocimiento tienes las puertas abiertas para muchísimo especialmente cuando el mundo está cambiando tan rápido que en tan solo un año todos nos volvimos ciudadanos digitales objetivo número 5 de la agenda del desarrollo sostenible 2030 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas el objetivo número 5 es el de igualdad de género y estoy seguro cuando subiste un grupo de más de 17 personas siempre hay opiniones distintas que no faltará aquel o aquella que en este grupo no cree en la igualdad de género o que cree que hay algo que se le puede llamar ideología de género y que las feministas están mal y que viejas locas y no sé debe haber muchísimas cosas debe haber aquellos que piensan que los drag están mal que la homosexualidad es antinatural y no debería existir y muchas cosas pero el punto aquí es que estas decisiones fueron tomadas sobre información sobre cómo los datos nos demuestran que nuestra sociedad tiende a privilegiar económicamente a los hombres por encima de las mujeres y que tendremos que buscar la forma de eliminar esas diferencias y cuando esto ocurre en uno y otro ámbito en una y otra ciudad en uno y otro aspectos laborales en uno y otro aspectos familiares en todas partes el problema no es un problema de personas no es un problema de las decisiones individuales que tomas es un problema de sistema cómo funcionamos como sociedad así que más allá de si crees o no que la forma del feminismo o de la equidad de género es una forma con la que coincides podrás estar de acuerdo conmigo en que no podemos causar injusticias para los demás necesitamos encontrar la forma de que todos tengan acceso a lo mismo mucho de mi desarrollo personal y de lo que yo recomiendo a todos que hagamos es darnos cuenta de nuestros privilegios darnos cuenta de todo lo que gozamos la tecnología a la que estamos este a la que tenemos acceso el conocimiento que podemos utilizar el dinero que podemos ganar las formas de trabajar desempeñarnos hacer las cosas en nuestra vida que están a nuestra disposición para que cuando entendamos nuestro privilegio nuestra forma de vida entendamos que no todos tienen acceso a lo mismo cuenta tus bendiciones para que puedas repartirlas así que bueno desde esa perspectiva yo digo objetivo número 5 estoy de acuerdo en que sea uno de los principales en poner aquí igualdad de género objetivo número 6 garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos el agua dulce está en una cantidad limitada y los biólogos mejor que nadie están capacitados para entender o para buscar la información si no lo entienden ahorita porque el agua dulce es un recurso limitado las formas de recuperar agua dulce son tener grandes áreas de vegetación cubiertas que permitan no solo la absorción del agua de lluvia y su ralentización al pasar al subsuelo para filtrarse y quedar potable sino que además la pérdida de la vegetación la deforestación la erosión también elimina nuestras fuentes de agua dulce si no hay bosque no hay agua entonces y queremos que siga lloviendo en los terrenos donde estamos tenemos que darnos cuenta que las plantas evaporan cerca del 90% del agua la evotranspiran es decir la liberan a la atmósfera y solamente utilizan el 10% del agua que absorben para hacer fotosíntesis esa agua evaporada es la que se condensa y se vuelve lluvia en los sitios donde hay vegetación necesitamos conservar nuestras fuentes de agua dulce y esas fuentes son los bosques las selvas y bosques la otra fuente que tenemos de agua es precisamente la fotosíntesis que se hace a partir de las algas en la zona intermareal objetivo número 7 garantizar el acceso a una energía asequible una energía segura que quiere decir esto asequible que sea barata que todo el mundo pueda tenerla aire hay en todas partes sol hay en todas partes muchos sitios tienen fuerza de agua que sea segura incluso aunque es muy barata la energía nuclear nos proporciona una acumulación de residuos radioactivos que puede ser sumamente peligrosa necesitamos eliminar esos problemas que sea sostenible que se pueda mantener por esta generación y las que sigue que sea moderna y para todos tenemos que cambiar el chip y aún cuando a México le resulte barato importante factible crear una refinería que busquemos la forma de no depender de carbón de combustión de carbón para nuestra fuente de energía y saben cuáles fue uno de los grandes impactos que tuvo esta gran reclusión en esta cuarentena que ya ha durado un año después de la pandemia que todos pasamos más tiempo dentro de nuestras casas con los aparatos encendidos con las luces encendidas con los climas encendidos con los aparatos conectados consumiendo más energía eléctrica y esa energía en México se produce por combustión necesitamos cambiar las cosas y necesitamos dejar de depender y dejar de generar esa huella de carbono posibilidades hay montones tú como biólogo tienes la opción de buscar por ejemplo formas bioquímicas o metabólicas que permitan fuentes de energía quizá recargables o quizá acumulables de distintas posiciones y tu negocio puede ser depender de eso la forma en que hagas ingresos puede depender de eso y la forma en la que mejores al mundo puede depender de eso incluso nosotros los que somos biólogos podríamos contribuir este es el que normalmente se le exige a toda la industria cuando hablamos de que en la agenda 2030 se participó el gobierno participó la academia participó la industria la industria son todas las empresas y en este objetivo es en el que más empujamos a las empresas a decir objetivo número 8 le corresponde a la industria promover el crecimiento económico sostenido que quiere decir que permita mantenerse creciendo en prosperidad por largos periodos de tiempo inclusivo que quiere decir para todas las personas sin dejar nadie atrás para hombres para mujeres para queers para cualquier preferencia sexual para cualquier edad incluso si nosotros estamos pensando ahorita que por ejemplo debemos proteger a los niños de una posible explotación y sostenible a lo largo de generaciones el empleo pleno actualmente en México se encuentran aproximadamente un empleo de 40% significa que el 60% de los mexicanos no tienen un empleo y aún así la mayoría de los mexicanos tienen empleos que son temporales que son contratos de meses que no tienen beneficios sindicales que no tienen este como se dice seguro social que no tienen posibilidad de apoyo para la vivienda necesitamos promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todo y ahí sí cualquiera que crees cualquiera que sea tu emprendimiento te conviene pensar en no se trata solo de mí se trata de que nos vaya también a todos que tú como empresario te conviertas en creador de empleos y que esos empleos sean de beneficio para todos no solamente pagarles ayudar a su educación y ayudar a que obtengan todos los beneficios de trabajar para vivir dignamente objetivo número 9 construir infraestructuras resilientes promover la industrialización este inclusiva y sostenible y fomentar la innovación se trata aquí de que por un lado el tipo de negocios que generemos sea capaz de resistir resiliencia quiere decir si el universo biológico está aquí o si nuestra ciudad está aquí y viene un desastre y está a punto de romperse sea capaz de regresar a su estado original si lo desplazamos hacia un lado porque empieza a haber demasiada contaminación que sea capaz de regresar a su estado original si ya hay un gran incendio y se quema una gran parte del bosque que sea capaz de regresar a su estado original necesitamos que en términos económicos nuestra infraestructura las fábricas las formas de producción las fuentes de ingreso de las personas sean resilientes promover una industrialización inclusiva de la que todos puedan participar sostenible que le permita vivir a lo largo de generaciones y que fomente la innovación y en este punto es bien importante entender que innovación no es solamente mejorar las cosas para tener un mejor producto o un mejor servicio en el mercado sino que se trata de crear una dinámica de mejora continua una dinámica en la que sabemos que si ahorita ponemos todos celdas solares esas celdas solares nos van a producir la energía que necesitamos con menos impacto en la huella de carbono que es algo bastante deseable pero que a la larga al utilizarlo toda la humanidad se van a crear otro tipo de desechos con lo que vamos a tener que tratar también resolver un problema no significa resolverlo para siempre significa pasar al siguiente nivel y llegar a esa dinámica de innovación de mejora continua objetivo número 10 reducir la desigualdad en y entre los países y este tiene que ver con que nos demos cuenta que no es cuestión solamente de los países desarrollados que no podemos esperar que porque Estados Unidos China tengan muchísimo ingreso muchísimo dinero Corea les esté yendo súper bien ellos tengan toda la responsabilidad de salvar a los demás a todos nos toca y especialmente a nuestro país rescatar eso que nos da profesión a todos los biólogos México es un país mega diverso está a punto de desaparecer eso ya no va a ser válido si no nos ponemos las pilas piénsalo hay más de 6400 especies de vertebrados en el estado de Guerrero no vemos suficientes biólogos especializados en cada una para tratarlas se están extinguiendo más rápido de lo que generamos personas capaces de estudiarlas generar conocimiento y convertirlo en una aplicación del conocimiento en una tecnología que nos permita tener ingresos estamos ponernos las pilas pero así hacen falta biólogos en todas partes y entonces nos toca pensar ah pues si yo salgo de la escuela y no hay un empleo para mí yo puedo tengo la información para convertirla en un negocio próspero que cumpla con ayudar a lograr los 17 objetivos del desarrollo sostenible entre otros reducir la desigualdad objetivo número 11 lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos esto quiere decir que no afectemos a minorías que las minorías se sientan acogidas que nadie sufra porque los demás tengamos beneficios que sean seguros que los riesgos de enfermedades que los riesgos de seguridad pública que sean los mínimos o inexistentes que nuestras ciudades sean capaces de resistir impactos ambientales terribles como desastres naturales o impactos económicos terribles como por ejemplo las grandes crisis que se vienen con situaciones económicas en las que decimos toda la gente tiene que estar encerrada y no tenemos que salir más que para lo esencial se nos viene una crisis económica bien fuerte y si tú estás esperando que nada más haya alguien que te contrate va a estar más cañón que para todos necesitamos tomar la delantera y ser partícipes de esa resiliencia ser nosotros quienes ofrezcamos una alternativa no sólo para vivir bien nosotros sino las personas que vivan empleados de nosotros y que lo hagamos de forma sostenible siempre de forma que se mantenga el ambiente y no sé si te das cuenta muchos de estos objetivos parecen redundantes pero no es por repetición sino porque están interconectados no se puede lograr un objetivo sin el otro el punto aquí es híjole ya llevamos 40 minutos hablando de objetivos del desarrollo sostenible y apenas vamos en el 11 ventaja en el momento en el que elijas a partir de la forma en la que haces tu negocio y cómo quieres contribuir a la humanidad cuáles van a ser los objetivos en los que te vas a enfocar en ese momento en ese momento podrás decir bueno pongo metas para lograrlo y desarrollarlo bien objetivo número 12 garantizar modalidades de consumo y producción sostenible tenemos que encontrar que la forma en la que producimos alimento producimos ropa materiales para construcción equipos de información y de comunicación todo lo que nos hace ser activos permita hacerlo de forma sostenible sin afectar al ambiente y una de las cuestiones aquí es que estamos lejos de lograrlo pero hay una propuesta de cambiar nuestra sociedad de consumo que está enfocada en extraer recursos naturales transformarlos en un producto que tú puedas utilizar vendértelo y que después de que lo lo elimines a la basura y se convierte en un desecho le llamamos economía lineal y se trata ahorita de pensar cómo le hacemos para que una de las alternativas pueda salir adelante la que se está proponiendo y que parece más razonable ahorita se llama economía circular definitivamente vamos a seguir necesitando esos materiales vamos a extraerlos los vamos a transformar para que tengas tú los productos que necesitas pero tenemos que transformarlos de una manera que después de que sean utilizados se puedan volver a separar para reincluirlos volverlos a poner en los ciclos biogeoquímicos o para volverlos a utilizar en la industria y mantener esos materiales esos materias primas que acabamos de extraer circulando una y otra y otra y otra y otra y otra vez dentro de nuestra economía de forma que de ser posible jamás se vuelvan desechos y yo les recomiendo échenle un vistazo ya existe muchísima información lo mejor es que busquen textos académicos acerca de economía circular para que vayan agarrando ideas o si no pues échense los vídeos de youtube hay muchas personas que están haciendo divulgación científica y que les va a ayudar a decir ah claro esta es la vía por aquí puedo hacerlo estos son los ejemplos para agarrarse y decir cómo yo puedo contribuir desde mi propia empresa que estoy generando como biólogo a garantizar modalidades de consumo y de producción sostenibles objetivo número 13 adoptar medidas urgentes para compartir el cambio climático y sus efectos hasta el siglo pasado se hablaba constantemente del calentamiento global y que las principales ciudades estaban elevando uno un y medio grados centígrados este el promedio de sus temperaturas lo cual significa que muchísimo porque el promedio se jala por los extremos significa que este la temperatura en momentos del año llegaba a ser altísima y elevar todo un grado centígrado la temperatura de una ciudad cambiaba las cosas se prevé con eso que los casquetes polares se derritan y que se eleve el nivel del mar y eso traiga consigo una serie de consecuencias distintas este conforme fuimos generando más información fuimos entendiendo más que no es solamente calentamiento es que los sitios en donde estaba donde antes llovía mucho se están volviendo secos y los sitios donde antes había sequías ahora se vuelven zonas de lluvias torrenciales están modificándose los patrones climáticos en todo el mundo y la discusión fue tan fuerte que varios académicos como 14 y varios políticos a los que no les convenía que les dijeran que su industria estaba ocasionando el cambio climático empezaron a promover y decir que no era cierto que eran negacionistas totalmente bueno una de las cosas que les puedo decir y que vale que la pena que nos pongamos al tanto es que de esos 14 trabajos famosos en los que dicen que no existe el cambio climático todos y cada uno de ellos han sido desmentidos por defectos de diseño las personas que los presentaron no diseñaron bien el trabajo dicho de otra manera los hicieron para decir lo que querían escuchar en lugar de para analizar correctamente la información el cambio climático si existe y sus consecuencias son tan cañonas pero tan cañonas que si te espantó la ola que nos está golpeando ahorita que se llama pandemia de COVID-19 la ola del cambio climático es 100 veces más horrible punto aquí a observar el cambio climático global merece acciones inmediatas necesitamos entender cómo están ocurriendo las cosas para cambiar y una de las más impactantes es precisamente los cambios atmosféricos y la cobertura vegetal que estamos teniendo están cambiando demasiado rápido y la cuestión no es que cambien de por sí nuestro planeta está en constante cambio desde que se creó la vida hace 250 mil millones de años hasta ahorita la tierra no ha hecho más que cambiar 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 y cambiar la cuestión es que en estos últimos 200 años está cambiando tan rápido que la mayor parte de la vida no le está dando tiempo de adaptarse a ello así que estamos aproximándonos a algo terrible que es la sexta extinción masiva de especies y tú como biólogo te conviene estar enterado de ello qué significa qué significa para mi grupo yo como zoologo yo como botánico yo como microbiólogo yo como epidemiólogo qué significa porque de todas las industrias creo que en este deberíamos coincidir todos objetivo número 14 conservar y utilizar en forma sostenible los océanos mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible cerca de el 40% de la alimentación de todos los humanos proviene de extracción marina ya sea por las pesquerías y lo estamos descuidando la mayor parte de nuestros desechos terminan en el mar los drenajes terminan en el mar los desechos industriales mineros terminan en el mar los cubrebocas que estamos usando terminan en el mar entonces necesitamos cambiar el chip necesitamos darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo y modificar la forma en que hacemos las cosas para conservar y utilizar de forma sostenible los océanos los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible objetivo número 15 promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres luchar contra la desertificación detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica cerca del 30% de la humanidad depende exclusivamente de los ecosistemas más próximos que tienen que son ecosistemas terrestres bosques y selvas en México casi todas las culturas de pueblos originarios de nuestro país dependen exclusivamente de los recursos bióticos inmediatos que tienen a su disposición no estamos corriendo el riesgo solamente de afectar a estas personas sino que estamos corriendo el riesgo de no darnos cuenta que con toda la biodiversidad a la que tienen acceso todas las generaciones y años de trabajo y vida con ellos les han generado una cultura y una forma de conocimiento que no tiene nadie estamos a punto de perder una gran cantidad de información de conocimiento del que probablemente todavía no tenemos ni idea y los únicos que corremos riesgo de que eso sea malo para nosotros somos nosotros o sea si desaparecen ya no van a sufrir ya no van a sentir ya no van los que vamos a sufrir las consecuencias somos nosotros no se trata de salvar al planeta el planeta va a seguir si lo que quedan son cucarachas el planeta va a seguir y la siguiente forma de vida dominante van a ser las cucarachas los que vamos a desaparecer somos nosotros así que piénsalo éntrale al objetivo 16 promover sociedades pacíficas inclusivas para el desarrollo sostenible facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces responsables inclusivas en todos los niveles y ya suena utopía ¿no? pero los únicos que estamos en posibilidad de lograrlo somos nosotros el cambio individual es posible pero el cambio en comunidad alineados con los 17 objetivos es una de las vías que tiene más probabilidades de que lo logremos así que la recomendación es crea tu propia empresa no dejes que el mundo decida qué pasa con tu vida y cuando lo hagas además ayuda a preservar lo que necesitamos que sirva para todas las generaciones ayuda a crear una dinámica de desarrollo sostenible y para ello el objetivo 17 es fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible significa entender que esto además del esfuerzo que tiene que tener nosotros como universitarios como creadores de conocimiento como generadores de tecnología como divulgadores de la información la industria que por ganar dinero también tiene que entrarle y la sociedad tenemos además que hacer política pública de esto tenemos que convertir esto en leyes tenemos que convertir esto en acciones coordinadas tenemos que convertir esto en un impacto que nos mejore el mundo y la mejor forma es que nosotros como empresarios como próximos emprendedores nos demos cuenta que alinearse a los 17 objetivos del desarrollo sostenible tiene sus ventajas para nuestro negocio tiene sus ganancias porque estamos en un mundo cada vez más consciente en donde muchas más personas tienen acceso a esta información muchas más personas están pensando en cuál es el impacto que tiene el cereal que están utilizando el maquillaje que se están comprando y están decidiéndose por las formas que tienen un impacto para mejorar la vida de los demás para garantizar el bienestar humano y para preservar la naturaleza entonces la tenemos bien fácil ya nos pusieron 17 objetivos que tenemos que enfocarnos de aquí al 2030 en el 2030 que ya solamente nos quedan 9 años tú puedes establecer la línea de trabajo ser el ejemplo de todos ponerte a la delantera de los demás y en este sentido en el mercado significa posicionarte ser quien tenga la mejor posibilidad de éxito piénsalo de esta manera en la historia de la humanidad los últimos 12 mil años nos mantuvimos en poblaciones bajísimas como humanos no llegábamos a ser más de 100 millones en toda la tierra ¿sí? para 2000 antes de Cristo alcanzábamos los 190 millones en el año cero después de eso en los últimos 2000 años 20 siglos fueron lo que se necesitó la población humana empezó a crecer 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 el año aproximado en el que tú naciste 1998 99 éramos 6 billones en inglés o sea 6 mil millones de personas en todo el planeta tan solo en el transcurso de tu vida tan solo desde que yo salí de estudiar para este momento hemos aumentado 30% la población somos 7.8 billones o sea 7 mil 800 millones de personas en todo el planeta somos muchísimos toda esa gente necesita alimentarse toda esa gente necesita educación toda esa gente necesita salud toda esa gente está extrayendo cosas de la naturaleza y necesitamos darnos cuenta que ese impacto nos va a regular nos va a dar a nosotros así que que es lo que nos toca una vez que eres consciente y cuando sabes que hay un mapa de ruta dices de esos 16 objetivos para el desarrollo sostenible a mí me toca abordar este y las cosas en realidad se están acelerando porque en los últimos 50 años es decir desde 1980 a la fecha en 1980 había 4 mil millones de personas o sea 50 años la vida de tus abuelos quizá tus padres en este periodo la población humana se duplicó duplicó o sea de 4 mil a 8 mil millones somos cosas serias los humanos tú sabes lo que hace el virus del COVID se mete en tus células llega al tracto respiratorio utilizando el aceptor AC2 se pega penetra dentro de la célula pasa su contenido genético se replica se replica se replica y tienes montones de virus recorriendo tu cuerpo igualito que estos que están aquí en la gráfica ¿te hace sentido? ¿hacia dónde vamos? estamos creciendo demasiado y cuando la infección es demasiado grande la persona que adquiere el virus se muere la humanidad está corriendo ese riesgo con el planeta si vemos la perspectiva general pues todos estos objetivos están interconectados y existen 4 de ellos que tienen que ver con la forma en la que interactuamos con la biosfera los objetivos 15, 14, 11 y 13 existen otros que están enfocados específicamente en la sociedad el objetivo 1 11, 16, 7 3, 4, 5 y 2 y otros que están enfocados en la economía estos son los que interactuando entre sí nos permiten crear un mundo en desarrollo sostenible donde social económico y ambiental trabajan en conjunto y a esto es a lo que tendemos en el punto 17 una alianza mundial para el desarrollo sostenible del cual nosotros podemos participar y no esperes que lleguen con un tarjetón en el que tengas que poner tu firma porque yo soy parte del club se trata de entender nuestra responsabilidad personal y actuar en ese sentido en búsqueda de lograr que este impacto se logre además ni siquiera ni siquiera le tienes que inventar ya existen manuales de qué pasos debes seguir para que una vez que tienes tu propio tu propia empresa digas pasos 1, 2, 3, 4 y 5 y con ello te alines con los objetivos del desarrollo sostenible paso número 1 entender los objetivos del desarrollo sostenible se trata de que tú tu equipo de trabajo tus socios de negocios las personas con las que interactúas en la cadena productiva conozcan no sólo los objetivos del desarrollo sostenible sino en cuáles tu empresa tiene impacto y cuáles son los beneficios que obtienes de alinearte con los objetivos de desarrollo sostenible se trata de un diálogo se trata de charlar con cada uno de los participantes para que puedan llegar a esas conclusiones paso número 2 una vez que entienden todos lo mismo acerca de los objetivos del desarrollo sostenible el paso número 2 es decir sabemos que son 17 y si le apuntamos a todos lo más seguro es que no logremos nada pero en esto 1, 2 y 3 que nosotros nos interesan podemos hacer algo cuando te enfocas en esos puedes pasar al paso número 3 porque ya que definiste prioridades el paso número 3 es decir estas van a ser mis metas mi meta va a ser que todos mis trabajadores tengan seguro social todos mis trabajadores tengan asegurado el contrato por lo que viva la empresa que todos mis trabajadores o que además de tener un bajo impacto ambiental nuestra empresa se encargue de hacer reforestación o de proveer recursos para la generación de información que ayude a mejorar la producción ya que estableciste las metas para tu empresa el paso número 4 es integrarlas con la forma en la que trabajas ¿sí? cómo es que esto va a ser parte de nuestra actividad normal porque no quiero desgastarme haciendo mi trabajo para vivir bien para ser empresario y además tener que hacer algo por los objetivos del desarrollo sostenible se trata que los objetivos del desarrollo sostenible con sus prioridades y sus metas sean parte de nuestro negocio porque el paso número 5 es que teneremos una serie de información que podamos demostrar que realmente estamos logrando esas metas que nos propusimos y que podamos comunicarlas entonces ya existen los manuales para ello existen empresas especializadas en ayudarle a tu negocio a que te alinees con los objetivos del desarrollo sostenible porque los beneficios son muchos no solo vamos a tener una mejor humanidad no solo vamos a garantizar la existencia de la naturaleza para lo que resta del planeta de generaciones humanas sino que además tu negocio puede ganar muchísimo más dinero porque estás haciendo dinero con conciencia social ambiental y económica de plano la tenemos muy muy bien establecida muy poco recorrida existen pocas experiencias en el mundo y mucho menos en México de cómo crear negocios alineados al desarrollo sostenible sin embargo ustedes son los primeros en una serie de generaciones de biólogos que acceden a esta información y que pueden cambiar la ruta para todos mi recomendación es piénsalo realmente hacer un proyecto con base biológica generar una nueva industria un negocio una empresa que se valga de lo que estás aprendiendo ahorita en tu carrera para cambiar el mundo puede ser muchísimo más fácil si alineas tu empresa con los con los objetivos del desarrollo sostenible así que para que no quede en el aire esta publicación el sector privado ante los objetivos del desarrollo sostenible me gustó mucho porque te muestra el montón de ejemplos cada uno de los objetivos del desarrollo sostenible es abordado con estas tres preguntas ¿en qué consiste el objetivo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 17? 2, ¿cómo puede una empresa contribuir al objetivo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 17? y 3, ¿cómo puedes medir la contribución? es tan específico que básicamente tienes que decir a ver ya tengo mi empresa ahora ¿cuáles de estos puedo incorporar porque son parte de lo que yo hago y se alinean a la mejora? ¿qué es lo que te conviene? que desde el principio cuando estás pensando mi empresa ¿cuál va a ser mi proyecto? ¿el qué voy a desarrollarlo? vayas pensando en que tenga un aspecto social mejorar el bienestar humano un aspecto económico mejorar las finanzas humanas y un aspecto ambiental como impacto al ambiente así que ya la tenemos establecida es cuestión solamente de abarcarla con esto termina mi presentación y entonces hablamos de varias cosas hablamos primero de la profesión del biólogo de cómo tú tienes la oportunidad de trabajar en cualquier aspecto de la biología hablamos de tus alternativas ante el mundo laboral que te puedes convertir en un empleado de diferentes formas y que cada uno de ellos presenta sus complicaciones y que la más atractiva en este momento es cambiar la forma en que hacemos las cosas en el mundo convierte en un biólogo innovador número tres que existen una serie de acuerdos internacionales de los que somos parte desde que somos ciudadanos pero además porque nos conviene que se llama la agenda del desarrollo sostenible dos mil treinta y que tiene diecisiete objetivos con ciento sesenta y nueve metas te conviene que cuando abordes tu papel de nuevo empresario con una empresa de base biológica te alines con los objetivos del desarrollo sostenible sigas el método para contribuir con los objetivos del desarrollo sostenible y que te garantices que lo puedes medir porque el día de hoy vamos a establecer cómo se hace biología el resto de la historia humana entonces por mi parte es todo yo espero que tengan preguntas comentarios y si no pues este pues entonces ya acabamos así con los objetivos y